1. Trabajando 3. Trabajando Trabajando 1. Trabajando 2. 3. 4. Trabajando 5. 0. 6. 11. 12. 12. No hay un segundo que corra igual Ni dos latidos que canten a la par No hay dos, no hay mitades No hay un segundo que corra igual Ni dos latidos que canten a la par No hay dos, no hay mitades Y voy cantando por estos valles sin color Otra foto, otra calle, otro verso Otra huella del tiempo En blanco y negro En blanco y negro En blanco y negro Y es que me gusta la vida En blanco y negro En la órbita de lo banal y de lo hipócrita Brota, corta, cruda la retórica La pasión muriendo atónita Y la ira buscando escapar Como agua por las cretas ¡Trágame tierra! Se cuelan todos los sueños Todas las metas Las almas se gangrenan histéricas Y la ira, ¿cómo no va a escapar? Falta amor En este mundo que se nos ha hecho pequeño Mundo y grito ¿Dónde queda todo el romanticismo? Maldigo a la maldita globalización Como un mendigo que predica por un poco de amor No hay un segundo Que corra igual Ni dos latidos que canten a la par No hay dos No hay mitad de Y voy cantando Por estos valles sin color Otra foto, otra calle, otro verso Otra huella del tiempo En blanco y negro En blanco y negro Y es que me gusta la vida En blanco y negro